Hola amigos, estamos aquí en el Centro Deportivo Aitor Nieto y hoy Pedro de Vero va a batir otro récord, que es una hora de pie en la elíptica pero marcha atrás. Y deciros que tenéis clases de boxeo todos los días, de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde. El horario de por la mañana es de 10 a 11 y por las tardes de 8 a 9. También tenéis lunes, miércoles y viernes de 7 a 8. Un saludo. Martes 24 de Agosto Buenas amigos, que sepáis que Pedro Herrero ha hecho el récord de una hora de pie en elíptica, marcha atrás. Así que ya lo sabéis, y hoy estamos a 24 de Agosto, martes. Reto conseguido, mucho ánimo Pedro. Muchísimas gracias, gran diamante, gran leyenda. Cuéntanos por favor, alguna novedad por ahí, que la gente ve más, ¿no? Sí, pues mira, ya sabéis. Ahora en septiembre tenemos las clases de boxeo todos los días, de lunes a viernes, por la mañana de 10 a 11, por las tardes de 8 a 9. Y los lunes, miércoles y viernes también tenéis de 7 a 8. Luego, muchos me preguntáis sobre las cuotas del gimnasio y demás. Pues mira, son 50 euros al mes, pero son todas las actividades incluidas y no cobramos matrícula. Y nuestro horario es de 9 de la mañana a 10 de la noche y no cerramos al mediodía. ¡Qué impresionante! Y no cobramos matrícula. ¡Impresionante! Ya sabéis dónde tenéis que venir, aquí con los mejores, con la gran leyenda. ¡Hay con el levante Nieto! Muy bien. ¡Suscríbete al canal!